Con el amor y mi samba Voy a llegar a tu pelo Para que no haya silencios Entre nosotros y el cielo Para que no haya silencios Entre nosotros y el cielo Yo soy de tantos lugares Como tus manos alcanzan Mi samba es tuya y mi cuerpo Es de tus ojos de lanza Mi samba es tuya y mi cuerpo Es de tus ojos de lanza Este es mi samba de amor Dueña del aire Que no se te haga pesar Que nos alumbre al pasar Que no se te haga pesar Que se haga tarde Con el misterio y el agua Voy a regalarte un río Para que encuentres ternura Entre tu llanto y el mío Para que encuentres ternura Entre tu llanto y el mío En el telar de tu nombre Anda mi samba perdida Para que puedas cantarla Y perdonar mis heridas Para que puedas cantarla Y perdonar mis heridas Este es mi samba de amor Dueña del aire Que no se te haga pesar 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 Samba de amor